MONEYMAKERS De rentacones como balcones, no te ilusiones Que yo soy la fresa del pastel, cambia los balones por rimel Hoy quiero ser la trans, la vi bien gay, brilla con tu style Y la que te critica, déjala, no puede con tu vibe No te da el size, levito como Kim Kardashian, yo tengo el cash LGBT, lesbiana, me gusta Juliana Esta noche en modo gay, como las trans, extravagance Y con todos me besé, con tu no y también con tu hermana Esta noche party gay, solo malas transformadas Flow gay es la bendición Estoy en mi mejor versión Este party es fuera del closet De noche Raquel, y de día Jose Visto como drag, bailo como queen, valiente como trans Y a tu novio, ya me lo cogí Hey LGBT, es mi honor, me gusta Juliana Esta noche en modo gay, como las trans, extravagance Y con todos me besé, con tu no y también con tu hermana Esta noche party gay, solo malas transformadas Bebe, la ropa en el closet y nosotras a perrear Llámame Jose Vásquez o como tú quieras That's cool, bitch That's cool, bitch Subtitle Rubén